aquí llega clavero de la mano de odos como cada día bienvenido chaval muchas gracias hombre buenos días buenos días buenos días good morning good morning sabéis una cosa que hemos perdido este verano los campamentos de verano eso se nota ahora con los niños tan revolucionados en clase claro bueno este año ha habido ha habido campamentos urbanos campamento urbano es lo que nosotros llamamos salir a jugar a la calle son actividades en tu barrio tu barrio es el campamento luego te pillaban en el kiosco y decías pues aquí estoy en la tienda de campaña yo soy monitor de tiempo libre pirata todo eso lo sabía es monitor de tiempo libre y coordinador de tiempo libre yo en un pispás a las 11 te pongo el desayuno a las 12 unas cañas a las 2 la comida y a las 4 la siesta yo te coordinó el tiempo libre por 1500 euros vamos 3000 si eres paquirrín son muchas horas libres para coordinar claro he estado más de 10 años trabajando de monitor todo el verano de campamentos que luego encima volvía más blanco que un oficinista que me decía mi familia joven macho parece que has estado en un campamento urbano pero yo estaba en un campamento bueno de esos de que te quedabas a dormir de 24 horas conviviendo sabes que eso tenía algo especial que los niños luego venían más desgastados del verano porque vivían cosas que no vives de otra manera de otra manera por ejemplo las bromas de por la noche eso se ha perdido ya puedo contar alguna porque ya para escrito sabes yo creo que ya la cárcel a la cárcel no me lleven pero nosotros vendíamos submarinos a los niños cuando están dormidos no sé por qué le dices ha venido el vendedor de submarinos y tienes que elegir el tuyo que quieres el verde el amarillo o el rojo y siempre acababan eligiendo el rojo excepto alguno que te decía eso no es un submarino es un semáforo pelele déjame dormir siempre elegían los submarinos molaban mogollón se amolaban tanto las bromas que hacíamos por la noche que al tercer día ya te las pedían ellos pero decían y esta noche que vais a hacer y decía pues una actividad de mímica decía no no cuando nos vayamos a dormir claro es que les molaba tanto que había unas juergas por la noche que al final tenías que poner castigos y os voy a contar el mejor castigo del mundo para que lo utilicéis en casa si queréis con niños insisto como ya prescrito digo yo que ya no me puedan denunciar pero este castigo es buenísimo o sea el mejor castigo que hay para que se te duerme a un niño es sacarle de la cama llevarle al baño meter a cada uno en su baño y que no se vaya a dormir hasta que haga caca te lo digo te lo digo porque porque está solo se aburre hace frío está incómodo y encima del esfuerzo coge el sueño coge se iban para casa para la cama con una con un pedo en la cabeza bueno te iba a decir si iban a la cama reventados pero era demasiado literal porque porque alguno estaba tan estreñido que se dormía abrazadico a la almorrana o sea era una que decía si no se puede traer peluches y no que él claro a ver eran chavales de 13 14 años eran mayorcicos yo de campamentos más mayores no hacía porque ya la tienda de campaña se la montaban ellos solos pero en las de 24 horas eran campamentos maravillosos porque tenías un roce con ellos que era que era o sea le cogías una relación súper especial de hecho les ponías motes cariñosos yo me acuerdo mucho fíjate que han pasado años de un chavalín que le llamamos johnny 3d porque tenía tres dientes el niño presidente parecía un piano estropeado al pobre y el fíjate si había buen rollo que tiempo después meses después me escribió una carta chulísima y me decía el otro día me levanté a las 4 de la mañana y fui a la habitación de mis padres a venderles submarinos dice la venta fue bien lo que pasa que del susto mi madre me dio un tortazo que todavía tengo un poco tonto el párpado pero el verano ha sido maravilloso espero que vosotros también se estéis bien firmado johnny 2d te digo yo que esas bromas no se olvidan para para nunca en la vida se te olvidan jamás así que así que ojalá esos niños lo sigan recordando con cariño siempre había alguno que decía pues a mí estas bromas no me gustan y decía pues no pasa nada el año que viene te vas a un campamento urbano una vez más o dos te trajo al francotirarrock